buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de fortnite para el canal y estamos con nuevos combos para la skin de cocomandante el estilo slurp pero antes de empezar con el vídeo no olviden dejar su like suscribanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeo cabe aclarar que he preparado seis combinaciones para este estilo de la skin esperando que les guste de acuerdo sin nada más que decir empecemos con el vídeo para la primera combinación chicos usaremos la mochila de castigo divino su estilo azul el pico de blandimasa su estilo predeterminado el ala delta de om la estela de adn y por último el envoltorio de azul mórfico esta combinación en la mochila tiene un tono de azul degradado con un negro el pico también tiene el mismo la misma tonalidad que la skin evidentemente ya que pertenece al mismo conjunto el ala delta tiene un toque de dorado similar a los de los cascarones que tiene la skin la estela también tiene un tono similar al del pico y el envoltorio tiene un tono de azul o celeste bajo el cual queda bastante chulo en esta combinación para la combinación de aquí usaremos la mochila de flor infinita el pico espadas épicas de leyenda el ala delta de arcana la estela de fantasmal y por último el envoltorio de blandito en la combinación de aquí la mochila tiene una tonalidad similar al del skin en un momento se vuelve un tono más claro más blanco el cual sigue combinando bastante bien en mi opinión el pico también tiene una tonalidad de celeste también el ala delta añadiendo lo que son tonalidades moradas las cuales resaltan bastante bien la estela también tiene un tono similar al del skin un tanto verdoso y por último el envoltorio no hay mucho de que hablar ya que pertenece al mismo conjunto que el del skin el cual espero les guste en esta combinación usaremos la mochila broquel de corazón salvaje su estilo celeste el pico de colmillos de bestia su estilo predeterminado el ala delta patrullero óseo su estilo índigo la estela de cascada y el envoltorio de azul metálico la combinación de aquí la mochila tiene un tono de celeste cual queda bien con la skin al igual tiene una tonalidad de café y plateado bastante chulos el ala delta tiene un tono de celeste fosforescente y un pelín de naranja los cuales da un toque espectacular la estela es bastante sencilla con un tono de celeste agua y el envoltorio tiene un tono de negro y azul bastante chulos los cuales resaltan espectacular en esta combinación la skin usará la mochila de aventura su estilo base el pico de cuchillas cósmicas su estilo celeste el álbum de ala delta pillaje su estilo pulpo la estela de senda de plasma y por último el envoltorio de mecanizado en la combinación de aquí la mochila es un toque bastante a resaltar en mi opinión queda bastante chulo tiene un tono de café y celeste en el filo de la espada en la parte inferior el pico también tiene un tono de celeste fosforescente cual queda espectacular el ala delta tiene un tono de café y celeste bajo la estela tiene también un celeste fosforescente un poco más fuerte que el de la skin el cual resalta de una muy buena manera y el envoltorio tiene un tono de metal el cual queda bien con los cascarones que tiene la skin en los hombros y en la cabeza para la combinación de aquí usaremos la mochila el pico de hd mecánico el ala delta de piloto pixelado su estilo celeste la estela de altitud y por último el envoltorio de maldito en la combinación de aquí la mochila tiene un tono de celeste bajo el cual queda bastante bien el pico tiene un tono de plateado que queda bien con las sombreras y el casco de la skin también el ala delta tiene un tono de celeste fosforescente similar al de la skin y por último la altitud la estela tiene un tono de celeste mínimo y los números son un toque extravagante me olvidaba que el envoltorio también tiene un tono de plateado similar al pico el cual coordina con lo que son el casco y las sombreras como mencioné antes por último usaremos la mochila de katanas de deadpool el pico de sierranosaurio su estilo índigo el ala delta espada aérea del cazador su estilo celeste o azul la estela de rastro pegajoso y por último el envoltorio de brillo estelar en esta combinación la mochila tiene un toque bastante sencillo negro al igual que los guantes y las correas que tiene la skin el pico también tiene un tono de celeste un tanto fosforescente con naranja el ala delta tiene un tono de azul pálido o celeste pálido el cual resalta bastante bien la estela también pertenece al conjunto de slurp así que es un toque bastante similar y por último el envoltorio tiene un tono de negro y celeste fosforescente el cual es un toque bastante chulo en mi opinión que es la cereza de este pastel hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre hago todo lo posible para que el contenido sea del agrado de todos ustedes no olviden dejar en los comentarios las sugerencias de que skin quieren para el siguiente vídeo y al igual las sugerencias de los combos que ustedes utilicen que ya el próximo vídeo voy a intentar de que sea de combos de suscriptores creo que la parte 4 o 5 no soy muy seguro ya que no he continuado con esa sección pero bueno también tienen mi twitter en la descripción del vídeo y aquí también en pantallita para que vayan a seguirme y pueden dejarme cualquier preguntita sugerencia cualquier cosita y al igual puedan estarse informando ya que suelo estar publicando cualquier cosita por ahí de acuerdo bien sin nada más que decir espero que les haya gustado el vídeo de hoy chicos si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el vídeo con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos en el siguiente vídeo chicos cuídense mucho adiós